Y yo de repente oía en la voz y cómo conocía el sonido, con todo chiquenina que era. Y yo me entraba en casa corriendo y yo avisaba a mi madre, decía, mamá, que esa viene papa, mamá, que esa viene papa. ¡Papa! ¿Tú sabes lo que es Alelu, Julia? ¿Alelu? Sí. ¿A que no sabe lo que es? Pues no. ¿He sentido un disparo? Yo no he sentido nada. Madre, yo quiero un novio aceitunerú, aceitunerú. Quedándole a la vara, tienes alerú, tienes alerú. Tengo un novio que se llama Batman, tiene un coche. ¿Y a qué se dedica? A trabajar, a la gente. ¡Gracias! Gracias.